Te habla el pastor, el apóstol Pablo Martínez, me gozo de estar nuevamente contigo en un en vivo aquí por Facebook, por nuestra página en Facebook, apóstol Pablo Martínez y a todo el mundo. Bueno, vengo viajando, vengo de Apartado, Antioquia y en este viaje quise hacer este en vivo, me he detenido en la autopista que da hacia Chigorodó, de Carepa, de Apartado a Chigorodó. Y he querido hacer este en vivo porque hay algo que me tiene muy indignado, pero muy indignado y he querido hacer este en vivo hace mucho rato. Estoy parqueado porque quiero tratar este tema con bastante calma y sabiduría. Y mientras leía la Biblia esta mañana, Dios me hablaba algo poderoso. En estos en estas últimas semanas han pasado algunas cosas muy trágicas en nuestro país. El huracán Iota azotó a San Andrés, azotó a Providencia, la devastó impresionantemente. Hace estas esta semana pasada hubo un incendio terrible en Riosucio, Chocó. Impresionante, creo que hubieron dos personas muertas, un sinnúmero de damnificados, casas quemadas. Por favor, yo quiero que compartas este video porque voy a soltar algo que va a hacer entrar en razón a mucha gente. Y muy pocos se han atrevido a decir lo que yo voy a decir en esta mañana. Muy pocos se han atrevido a decir lo que yo voy a decir esta mañana. Voy a tumbar algo que la gente está viéndolo bien, pero que está mal. Está mal en el nombre de Jesús. Hoy voy a venir contra eso. Y he titulado este mensaje, este en vivo hablando claro. No te hagas famoso, no te hagas famoso con la desgracia de otro. No te hagas famoso con la desgracia de otro. Voy a leer lo que dice la Biblia. Y este tema es por la razón de que estoy viendo ahora pastores, cristianos, personas, que lo que están haciendo no está mal, ayudar, llevar productos, llevar ayuda a San Andrés, a Providencia, al Chocó. Pero algo con lo que no puedo encajar y no puedo compartir es las transmisiones que están haciendo, los en vivo que están haciendo para mostrar, para mostrar su ayuda, para mostrar que ellos dieron, para mostrar que dieron comida, que dieron dinero, que dieron cosas materiales. Escúcheme, esto es totalmente antibíblico. Te quieres hacer famoso con la desgracia de otro. ¿Por qué no haces eso cuando no hay tragedia? ¿Por qué alguien no ha ido a ayudar a Chocó a llevar ropa, a llevar comida, a llevar dinero, mientras no hubo incendio? ¿Por qué alguien no fue a ayudar en Providencia, mientras Iota no devastó a la isla? ¿Por qué alguien no fue a ayudar a San Andrés? ¿Por qué alguien no fue a donar? Tuviste que esperar la desgracia de otro para querer ser famoso. Y oye lo que dice la palabra. Vamos, comparte. Comparte esto. Oye lo que dice la palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo número, aleluya, 1, 2 y 3. Dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, su Padre no les dará ningún premio. No, te lo voy a leer otra vez, porque hoy hay muchos anunciando por todos lados lo que están haciendo. Por Facebook, por YouTube, por Instagram. Lo que están haciendo. Ojo lo que dice capítulo 6, versículo 1 de Mateo. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, su Padre no les dará ningún premio. Ojo al verso 2. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas. Oh my God. Eso lo hacen los hipócritas, porque quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Verso 3. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuenten a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Oh bendito Dios. Yo no entiendo si vas a llevar una ayuda. Está bien, gloria a Dios. Por la ayuda, por la comida, por el dinero, por la provisión que llevaste. Pero deja eso en el secreto de Dios. No te aproveches de la desgracia de alguien para tú tener un momento de fama. Para tú tener un momento de gloria. Y haces una transmisión en vivo para terminar. Donde le entregas las cosas a la gente y muestras a la gente que está devastada, que está triste. Las cámaras muestran esos rostros adoloridos, tristes. A nadie le interesa, a nadie le interesa eso. Si vas a dar una ayuda, dala y llama a otros. Y diles, manda ayuda para esta persona, pero no te quieras hacer famoso con la desgracia, con la necesidad, con la tragedia de alguien. Mira, ahora todo el mundo está haciendo sus en vivos. Para ir a ayudar al chocón. Para llevar madera. Para llevar dinero. Para llevar ropa. Para llevar comida. ¿Y por qué no hicieron eso antes? Tienes que hacer un en vivo para mostrar eso. Tienes que hacer un en vivo para mostrar eso. Santo es el nombre del Señor. Ojo lo que dice Mateo. Mateo dice que los que hacen esto son hipócritas. Mateo lo dice, te lo voy a leer. Mateo 6, 2. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo. Dice, ni en las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente. Facebook es un lugar por donde pasa la gente. YouTube es un lugar por donde pasa la gente. Hay gente viéndolo. Entonces, ahora muchos que nunca han llevado nada a estas ciudades, a estas regiones. Ahora hacen su en vivo para mostrarles que están llevando. Oye, 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 oye. Eso solo es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Dios, si lo hiciste, glorifica al Señor. No busques gloria tú. No busques. Y yo sé que más de uno me va a atacar por esto. A decir, no, es que yo lo estaba haciendo. Era para la gloria de Dios. Pues te voy a leer lo que dice el versículo 3. Para que te des cuenta si lo estabas haciendo para la gloria de Dios. O lo que dice Mateo 6, 3. Dice, cuando alguno de ustedes que ayude a los pobres no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. ¿Cómo debe ser tu ayuda? Oh, my God. ¿Cómo debe ser tu ayuda? En secreto. En secreto debe ser tu ayuda. Según Mateo capítulo 6, versículo 3. Y esto lo dice el mismo Jesús. El mismo Jesús es el que da esta palabra. Dice, cuando alguno de ustedes. Estoy leyendo la Biblia aquí, mire, mire. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre que conoce ese secreto les dará a ustedes su premio. Si quieres un premio, mira, haz las cosas de corazón en secreto. Hazlas para Dios. No para que te vea la gente. Hazlas para Dios. Y no para que la gente diga, uy, mira ese como Dios. Mira este como Dios. No, qué vergüenza ver pastores que tienen que hacer un en vivo para que se den cuenta que den. Escúchame, a la gente no le interesa si tú das o no. No tienes que publicarlo. No tienes que anunciarlo. Hazlo porque Dios lo pone en tu corazón. Y a ti no te interesa quién lo vea o quién no lo vea. Yo no voy a publicar mis ayudas. Yo no voy a decirle a nadie. Yo le di a fulano, le di a sultano, le di a sultano. Yo soy una persona. Ahora, aleluya, que da, pero no tengo que decirle a nadie a quién le doy, ni hacer un en vivo cuando yo doy, ni mostrar a quién yo le doy. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Tener que humillar a otros mostrándolos en una cámara para ver que le estoy dando una bolsa de comida, que le estoy dando ropa, que le estoy dando zapatos, que le estoy regalando una tabla, que le estoy regalando una bolsa de cemento, que le estoy regalando algo porque desgraciadamente vino algo y acabó con lo poco que tenía. Y para completar que esta gente perdió todo, ahora hay que mostrar su desgracia por un video, por un en vivo. Debe darles vergüenza, debe darles pena de que están violando un principio de santidad, un principio, aleluya, de integridad. Y ojo lo que dice Mateo 6.2, dice, si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas, ojo, y dice, ni en los lugares por donde pasa la gente, ojo, eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. ¿Qué? ¿Qué dice Jesús? Esto lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo, léelo Mateo 6.2, dice que esto lo hacen los hipócritas, todos esos que están transmitiendo las ayudas que están dando, lo que están llevándole a la gente en desgracia, a la gente que está en calamidad, en dolor, y los pasan por Facebook, y para que los vean que ellos llevaron ayuda, que ellos dieron comida, que ellos dieron dinero, son hipócritas, te guste o no, me tires duro o no, me ataques o no, yo tengo que decirte lo que dice la Biblia, porque esto me tiene, tengo una ira santa tremenda, tengo una ira santa tremenda, de ver como muchos pastores, cristianos, mucha gente se está aprovechando de la desgracia de otros, se está aprovechando del dolor de otros, si usted va a dar una ayuda, gloria a Dios, maravilloso, porque eso es bíblico, pero no lo estés anunciando de boca en cuello, no lo estés transmitiendo, ¿cuál es el propósito? Dime, que vean que tú estás dando, porque si lo estás dando de corazón y para el Señor, ¿para qué tiene que transmitir algo así? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que transmitir algo de esa dimensión? Es que basta, basta con el dolor que la gente está viviendo en el Chocó, en Providencia, en San Andrés y en cualquier parte del país donde hay una desgracia, basta con mostrar las casas quemadas, las casas devastadas por el huracán, las avalanchas, o usted cree que a esa gente le gusta que usted muestre de que perdieron todo y si le pasaría a usted, a usted le gustaría que mostraran toda su casa destruida, quemada, su familia muerta, quemados, le gustaría eso, esto me tiene indignado, pastores que ahora sí se aprovecharon, vamos para el Chocó, vamos para el Río Sucio, vamos para el Chocó, vamos a llevar ayuda, y antes, te veía Río Sucio, te veía el Chocó, te veía Providencia, ni la conocías, te veía San Andrés, ni te preocupabas por ella, pero ahora, ¿quieres hacer una transmisión? Porque vas a llevar unas bolsitas de arroz, porque vas a llevar una ropita, porque vas a llevar unos pesitos, porque vas a llevar unas tablas, porque vas a llevar esto, mira, hipócrita, dice Mateo 6 y 2, hipócrita, ¿qué dice Jesús? Dice, les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán, ¿qué? ¿qué recibirán? La hipocresía que están dando, Mateo 6 y 2, si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo, ¿dónde? En las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente, eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe, les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán, deja de ser hipócrita, deja de estar mostrando lo que tu mano izquierda o derecha está haciendo, la Biblia dice que tu mano derecha no vea lo que la izquierda hace, que tu mano izquierda no vea lo que la derecha hace, escúcheme, deje de ser hipócrita, pastor, evangélico, cristiano, cualquier persona que me esté escuchando, deje de ser hipócrita, haciéndote famoso con la desgracia de otro, eso es lo que estoy hablando hoy aquí en Hablando Claro, y en este programa me gusta decir la verdad, hablar claro, deje de estar haciéndose famoso con la desgracia en el Chocó, con la desgracia en Providencia, con la desgracia en San Andrés, con el dolor de la gente, el dolor que la gente está viviendo, ¿usted cree que es fácil? ahora yo no estoy en contra de las ayudas, yo no estoy en contra de que tú vayas y ayudes, eso es maravilloso, gloria a Dios por eso, lo que estoy en contra es de estar transmitiendo, ahorita voy a ir a llevarle esto a gente que perdió la casa y la muestra, y la gente ahí recibiendo las cosas, que pena, que pena, tal vez esa gente no sienten pena por la necesidad que tienen, pero exponerlos a eso, y de pronto usted utilizará el argumento, es que si ven, algún otro puede ayudar, porque tú estás buscando fama, tú estás buscando que te alaben, como dice Mateo 6, 2, tú estás buscando que te den gloria, que te den alabanza, tú estás buscando que te exalten, que digan, oh wow, mira como ayuda, como Dios, como hizo, eso no te interesa a ti, la gloria se la deben dar a Dios, Mateo 6, 3, cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie, y contárselo a alguien, es transmitirlo por Facebook, contárselo a alguien, es transmitirlo por Instagram, mostrárselo a alguien, es transmitirlo por YouTube, oh bendito sea el nombre del Señor, dice Mateo, Mateo 6, 3, cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie, no se lo cuente a nadie, no se lo cuente a nadie, my God, como tengo que decírselo, no se lo cuente a nadie, y tú ves las transmisiones, tú ves las transmisiones, pastores, que vergüenza me da, que vergüenza me da, pastores violando esto, mostrando transmisiones, voy para allá, voy para acá, aquí llevamos la ayuda, para los hermanos, para las personas, aquí le llevamos pollo, aquí le llevamos carne, aquí le llevamos arroz, eso que le interesa a la gente, si ya tú lo llevas, cállate la boca, y llévalo, y entrégalo para la gloria de Dios, y ora por la gente, y que eso quede en secreto, entre tú y la persona, y Dios te va a recompensar en público, eso es lo que dice la palabra, pero como ya lo hiciste en público, esa va a ser tu recompensa, y no la recompensa de Dios, porque lo que tú haces, en lo secreto para Dios, Dios te lo recompensará en público, estás buscando tu fama, deja que Dios sea el que te exalte, estás buscando tu momento de fama, con la desgracia de otro, deja que sea Dios, el que te exalte, el que te bendiga, bendito sea el Señor, a su tiempo, Él mostrará, que tú lo hiciste, y si no lo hace aquí en la tierra, lo hará en el cielo, delante de todas las naciones de la tierra, y de todos los ángeles del cielo, pero Mateo 6, 3 dice, cuando alguno de ustedes, ayude, ojo aquí, ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie, o lo que dice, así esa ayuda, ojo aquí, así esa ayuda, se mantendrá en secreto, y Dios, el Padre que conoce, ese secreto, Dios, el Padre que conoce, ese secreto, dice, les dará a ustedes, su premio, te dará tu premio, cuando hacen las cosas, en el secreto de Dios, para Dios, que hará Dios, Dios, te dará tu premio en público, le dará a ustedes su premio, dice la palabra, por eso, no estés usando, la desgracia de nadie, para hacerte famoso, te pregunto, que buscas transmitiendo eso, cuál es el propósito, cuál es el propósito, my God, cuál es el propósito, de mostrar, que tú llevas ayuda, para gente, que perdieron su casa, en un incendio, cuál es el propósito, que tú buscas, de mostrar, la desgracia de alguien, que un huracán, le desbarató su, sus casas, destruyó sus casas, y que por milagros, no murieron ellos también, qué haces tú, transmitiendo eso, qué haces tú, mostrando la desgracia de otro, Jesús lo dijo, cuando vayas a dar algo, no lo publiques, te lo leo otra vez, te lo leo, te lo leo, grábalo en tu corazón, alguien escríbame ese texto, ahí por favor, Mateo 6, 2, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 2, alguien escríbamelo, o mónteme el versículo, para que todos los que vean, estén vivos, lo lean, mónteme el versículo, 1, 2 y 3, hago énfasis, en el versículo 2, si alguno de ustedes, ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo, no se ponga a publicarlo, y el verso 3 dice, cuando ustedes ayudan a los pobres, no se lo cuenten a nadie, my God, lo que quieren hacer es rating, verdad, que se conecten a tu transmisión, que miles de personas, vean tu video, vean tu transmisión, vean tu en vivo, eso es lo que quieren buscar, like, quieren like, pues ese va a ser tu premio, los like van a ser tu premio, y no la recompensa de Dios, los like, de tu en vivo, van a ser tu premio, porque eso es lo que buscas, busca el premio de Dios, como, da lo que vayas a dar, no lo publiques, no lo anuncies, no lo muestres, eso es lo que dice, Mateo, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, y versículo 3, termino, el versículo 3, el versículo 3, cuando alguno de ustedes, ayuda a los pobres, no se lo cuente a nadie, así, esa ayuda, se mantendrá en secreto, y dice, es que a algunos no les gusta el secreto, porque quieren fama, quieren like, quieren más seguidores, quieren que el numerito, de los que están viendo tu video, se aumente, a tres mil, a cuatro mil, lo que quiere, es que se te añada gente ahí, y digan, oye, si tienes seguidores, en sus live, oh, mira cuántos like tiene, ay, mira, cuántas reproducciones, mira, no busques eso, busca el favor de Dios, busca el favor de Dios, Mateo 6, 3, dice, y voy a terminar este en vivo, cuando alguno de ustedes, ayude a los pobres, no se lo cuenta a nadie, así, esa ayuda se mantendrá en secreto, y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes, su, premio, tu premio, alabado sea Dios, Dios nos dará el premio, yo no estoy ahora dando nada, en este video, estoy llevando una palabra, que Dios, me exhorta a que dé, me exhorta a que dé, y es necesario que todo el mundo lo vea, no quiero like, no quiero reproducciones, yo solo quiero que usted reciba esta palabra, y lo hago por este medio, porque la palabra de Dios, debe ser anunciada, en todas las naciones, eso sí, bendito sea el Señor, ahora si quieren ir a Riosucio, a hacer campaña, a predicar, verdad, mientras que antes había que pagarle, había que darle los pasajes, había que darle hotel, había que darle comida, había que darle todo, ahora, vamos a Riosucio, vamos al Chocó, transmitiendo, aquí vamos, estamos llegando ya, miren, cómo está esto desolado, cómo está esto quemado, qué desgracia, esto, por favor, por favor, por favor, amados, que lo que dé tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda, esto es metafórico, lo que está diciendo, es que lo que hagas, no lo sepa otro, no lo sepa otro, bendito sea Dios, oro mucho por, por mi isla San Andrés, por mi isla Providencia, por mi isla San Catlina, por, por Riosucio, por todas las partes, y solo Dios sabe, no tengo que decir solo a usted, solo Dios sabe, lo que me ha puesto a hacer, por esos lugares, pero no quiero decirle a ustedes, ni voy a decirle jamás, cuando yo ayudo, a quien yo ayudo, y como lo ayudo, eso solo es entre Dios, y yo, así que usted, si usted anda haciendo live, de que está ayudando, y mostrando a la gente, cuando le está dando las cosas, deje de ser hipócrita, eso no es bíblico, termino con esto, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Señor, si no, si esta palabra, no te gustó, pues tu problema, pero si Dios te habló, pídele perdón, Dios te bendiga,